Hola, hace unos días estuvimos en La Fábrica, una cafetería en Girona, que si no me equivoco es propiedad de un ciclista profesional. Además de tener un café excelente, ofrece un desayuno muy energético a base de cereales, ideal para hacer deporte. Y antes de la carrera voy a hacer una versión. En un bol primero ponemos los copos de cereales, en este caso trigo, avena y cebada. Después añadimos unas pipas de calabaza, unas semillas de lino. La chía está muy de moda y pensé que sería lo típico, que no sirve para nada, pero he estado leyendo y parece que sí, que no es otra cosa que salvia de toda la vida. Un poco de coco rallado. Unas pasas, una cucharada de miel. Y en lugar de leche vamos a poner leche de coco. Y para cavar algo de fruta, si es de temporada, pues mejor. Yo voy a poner unas cerezas. Y luego, como se trata de que sea energético y que se consuma rápido, voy a poner un plátano. De lo que se trata es de que los elementos energéticos se absorban rápido y que además se quemen rápido y a desayunar. Bueno, está bastante claro que me he hecho una tonelada. Vamos a darle un meneo, pero vamos, esto es para dos, incluso para tres o para correr un maratón. Vamos a probar. Muy rico. Un pelín seco. Tengo que ponerle más leche de coco. Pero cuando coges el dulce de la pasta, el crujiente de la pipa de calabaza, queda bien sabroso. Con un poco también de miel, buenísimo. Y de aquí una horita y media o así, a quemarlo. Y de aquí. ediyorum. ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!